Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy. En el video de hoy quiero compartirles una excelente wallet para Bitcoin que encontré dentro del proceso de búsqueda de hallar wallets y plataformas que sean 100% privadas y que tengan ese eslogan como la razón más importante de sus servicios. Y no había encontrado una billetera para Bitcoin que funcionara sobre el protocolo Thor de Anonimato y hasta que la encontré y quiero compartírselas en el día de hoy. Se llama Wasabi Wallet. Les dejo el enlace en la descripción del video. Y para los que llegan por primera vez al canal recuerden que mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que el de ayudarlos a comprender un poco mejor por el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes lo que voy hallando dentro de mis búsquedas. Recuerden que para nada esto es un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta. La invitación es a que siempre hagan sus propios análisis, sus propias búsquedas y basado en los resultados de estos hallazgos tomen sus propias decisiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus propias inversiones. Una vez aclarado esto y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like, activar las notificaciones, no les cuesta nada suscribirse y dar un like. Es totalmente gratis y apoyan al canal y la creación de contenido de valor como el que vamos a ver en esta entrega. Entonces sin más preámbulos entremos en materia. WhatsApp y Wallet básicamente es una wallet open source, está creada para Linux y funciona también para Windows y Mac. La gran ventaja del open source es que es universal, no importa en qué sistema operativo se corra mientras se tenga el instalador, no importa en qué sistema operativo se ejecute. El objetivo principal de una wallet como esta es, es esto, que sea open source primero, código abierto y que no tenga custodia. Ya nos hemos dado cuenta que en estos momentos de correcciones fuertes hemos visto changes centralizados como Binance, como Huawei, como Coinbase, como Kraken, etcétera, que congelan los retiros. Ponen en mantenimiento las billeteras y no nos dejan retirar, eso es como un corralito. Aquí la idea es que nosotros podamos mover nuestros fondos y más nuestro Bitcoin de una manera totalmente descentralizada y sin ningún tipo de custodia. No tenemos por qué pedirle permiso a nadie para hacer nuestros movimientos. Y esta es una Wallet de escritorio para desktop. Entonces aquí la idea es tener control de nuestros criptoactivos y mucho más de nuestros Atochis o Bitcoins. Entonces esta es la gran funcionalidad que tiene esta Wallet y la que quiero compartirle a toda la comunidad y es tener privacidad. Esto es lo más importante, la privacidad es su habilidad para seleccionar y revelar si usted no es nuevo ante el mundo. Entonces aquí nada, la idea es poder ser totalmente anónimos y mantener esa privacidad disponible para cuando nosotros lo queramos. Entonces esta es la interfaz, ya les voy a mostrar cómo se importa. No me quiero extender mucho, si ustedes quieren que les explique muy bien cómo instalarla, cómo hacer la copia de seguridad, me lo dejan saber, ya hacemos un video tutorial explicando específicamente el paso a paso. Entonces, ¿por qué WhatsApp Wallet? Primero, como ya se los decía, es código abierto, es totalmente open source, es libre y es determinísticamente reproducible su software, o sea, nosotros podemos tomar el código, mejorarlo y irlo añadiendo mejoras o características, funcionalidades para que siga siendo más versátil, más completo, más seguro. Entonces es totalmente seguro desde su diseño. Este software está diseñado para navegar dentro de los nodos públicos con los desarrolladores sin brechas de seguridad o de privacidad. Aquí podemos básicamente utilizar la red de anonimato de Thor. Para los que llegan por primera vez al canal, tengo un video explicando cómo navegar anónimamente, los invito a que lo revisen, y cómo descargar este browser Thor para navegar sin dejar rastros, sin que estén utilizando nuestros datos, nuestra información y la estén vendiendo el mejor postor. Entonces, WhatsApp y Wallet está corriendo sobre esta red de Thor para garantizar nuestro anonimato. Sin custodia, nosotros somos los que tenemos las llaves privadas, públicas, y todos los mecanismos de recuperación para, en el momento en el que cambiemos de equipo o tengamos que movernos, tener la forma de recuperar completamente toda nuestra Wallet. Entonces, de esta manera, los que estén interesados en que haga un video a fondo de cómo crear una Wallet como esta, porque esta es la Wallet definitiva, aquí con esto podemos almacenar nuestro Bitcoin de forma totalmente segura, pero lo importante es saberlo hacer, esta Wallet debe tener una copia de seguridad que podamos recuperar en cualquier momento, entonces, todos esos pasos, el tutorial paso a paso, lo puedo crear si ustedes lo solicitan. Recuerden, más de 50 personas que levanten la mano y digan sí, y hacemos el video para que, pues, valga la pena dedicarle ese tiempo a hacer esa creación de ese contenido. Entonces, totalmente fácil de usar, comprensiva en su uso, o sea, es muy intuitiva, y esto va a permitir que, pues, un usuario normal pueda interactuar con ella sin fracasar en el intento. Aquí vemos cómo están los instaladores para los principales sistemas operativos, Windows, los Mac OS que vengan con procesador Intel, y los Mac OS que vengan con procesador M1, para todo lo que es las distribuciones de Linux basadas en Debian, y por lo tanto en Ubuntu, porque Ubuntu está basado en Debian, y para los otros Linux, está el instalador tar.gz, y este es el .dev. Aquí están las redes sociales, para que los podamos seguir, tanto en Twitter, como en los demás, y los invito a que revisen esta información, Wasabi, aquí están las notas de prensa, o el kit de prensa, para los que quieran revisarlo, ¿qué más tenemos acá? La contribución, cómo ayuda al mercado cripto, Wasabi a ser mejor, porque es una contribución a la seguridad, al anonimato, y a la independencia, a la total descentralización. Entonces, esto es lo que está haciendo Wasabi, esta espectacular wallet para Bitcoin, y también los que quieran, sean programadores, y quieran trabajar, están recibiendo hojas de vida, para desarrolladores. Aquí podemos ver el video introductorio, de cómo es trabajar con ellos, para los que lo quieran ver, total anonimato, el desarrollo de código fuente de esta compañía, pues, está basado en todas las normas, reglamentos, lineamientos del open source, entonces, se los dejo en la descripción del video, para los que lo quieran consultar, acerca de los creadores, entonces, es la mejor moneda del mundo, una mejor moneda, un mejor mundo, si, si somos los únicos custodios, de nuestros Bitcoins o Satoshis, vamos a tener el control absoluto, de nuestra economía, o nuestras finanzas, sin depender de terceros, que es lo más preocupante en este momento, como se los decía, vemos plataformas, o wallets, o apps, como Celsius, que están a punto de quebrar, porque, el manejo interno, de sus billeteras, de la forma en que están utilizando los depósitos, está en duda, y, han generado todo un pánico, en el sistema, ya vemos también, como, otras soluciones, de staking, están teniendo problemas, para devolver, los depósitos, entonces, en este mar de incertidumbres, uno tiene que buscar una estándar, e irse a la fija, e irse con lo que funciona, con lo que le dé a uno real, y, seguridad, y nos brinde, total autonomía, y anonimato, entonces, por eso, me parece espectacular, poder compartirles, esta, esta super wallet, porque, nos va a dar, eso que estaba buscando, yo en el mercado, como, no depender, de un tercero, como, mantener, en total, y absoluta, seguridad, y bajo, mi propia custodia, mis, mis fracciones, de bitcoin, la motivación, es clara, ellos, ellos, nos, creen, en que hay un problema urgente, por resolver, que es, la corrección, de cómo se hace la moneda, y bitcoin, es la mejor opción, para hacer esto, y manteniendo, un, una privacidad, que es el gran problema, no, el gran problema, aquí, es, cómo mantenerme anónimo, cómo mantener, esta información, del, del contenido de valor, o de los, activos, que yo tengo, bajo este sistema, en total anonimato, y sin que estén dependiendo, de un tercero, que me autorice, cuándo moverlos, cómo moverlos, y a dónde moverlos, esto, lo que hace, Wasabi Wallet, que fue creada, para ayudar al bitcoin, a mantenerse, totalmente anónimo, desde su raíz, como una reserva, de valor, y a mitigar, la, inherente, característica, de la privacidad, y entonces, por esto, Wasabi Wallet, es un, una billetera, open source, sin custodia, enfocado en bitcoin, para el escritorio, del sistema operativo, en el que estemos trabajando, y es un cubo mágico, de certeza, o de verdad, aquí vemos la historia, de Wasabi, es del año 2015, están trabajando, aquí, están los fundadores, Lucas Ontivero, y Adam Fixor, en el 2017, se crea la Hayden Wallet, en el 2018, ZK Snacks, que es la compañía, es formada, esta es la compañía, que le dio vida, a la, Wasabi Wallet, en el 2018, se construye, la primera conferencia, en, Lisboa, Portugal, y, en el 2018, fue lanzada, la primera versión, de Wasabi Wallet, al mercado, entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando, de una compañía, que lleva siete años, en este proceso, no están improvisando, no son, amateurs, ya tiene, bastante recorrido, en el 2019, se hace, en el MEDS, la Bitcoin Expo, se participa, en esa expo, en el 2019, tienen un reconocimiento, de Bitcoin.org, como una Wallet, segura, y como, la mejor Wallet, para escritorio, de sistema operativo, de nuestros PCs, de escritorio, en el 2019, se, se, se participa, en este, 10 BTC, Bounty, y, aquí vemos, lo que ha seguido, en los años, 2020, 2021, tienen su propio podcast, hacen donaciones, también, y de esta manera, pues garantizan, que, lo que se propusieron hacer, en la línea de tiempo, se esté ejecutando, y tienen la forma, de mostrarlo, aquí, en el 2021, se lanza, la versión, Lighting, para, esa, bifurcación, que se hizo, de Bitcoin, para bajar, los costos, de los fees, se desarrolla, el nuevo logo, en 2022, y, esta es la versión, de escritorio, que tengo instalada, y que ya les voy a mostrar, entonces, aquí, básicamente, la prioridad, es reclamar, nuestra privacidad, y mantenerla, en tres simples pasos, se descarga la wallet, se crea una nueva wallet, y, se, automáticamente, podemos, de, habilitar el coin join, para hacer la magia, no, entonces, voy a mostrarles, aquí, en vivo, mi billetera, ya está instalada, voy a empezar, a mover algunos, saldos, que tengo, en los exchange, centralizados, por aquí, aquí, básicamente, uno, crea su billetera, y, estas son las opciones, que tenemos, para ver la información, nos pide el password, para, las características, principales, de la wallet, entramos acá, y, las estadísticas, podemos ver, toda la información, en tiempo real, de los bloques, los nodos, las transacciones, las transacciones, aquí, en un, el, 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 habilitar, el, modo oscuro, o, el, modo light, podemos, correr, wasabi, cuando, el, computador, se ha, encendido, que se corre, en background, cuando cerramos, la wallet, podemos, autocopiar, las direcciones, auto pegarlas, que esto, no se los recomiendo, porque, fácilmente, si, en su equipo, hay un, malware, que pone, la wallet, de bitcoin, de ellos, cuando, cuando, usted vaya a hacer, una transacción, no lo va a hacer, a donde la quiere, enviar, sino, a la wallet, de ellos, entonces, hay que tener, mucho cuidado, siempre, copian, y peguen, y garanticen, que la wallet, que están, copiando, o pegando, sea la que, ustedes, realmente, quieren, usar, esto, es muy importante, tenerlo en cuenta, porque, ya, para windows, se han detectado, muchos, programas, de malware, que hacen esto, que cuando, usted copia, una dirección, de bitcoin, el malware, detecta, la que es una dirección, de bitcoin, y, hace un cambiazo, por decirlo, de alguna manera, o, al estilo phishing, cambia la dirección, y colocan, la dirección, de bitcoin, de ellos, para que, cuando usted, haga una transferencia, el destinatario, sea la billetera, de ellos, entonces, mucho cuidado, con esto, no recomiendo, o no sugiero, habilitar, estas dos, para evitar, ese proceso, y, que más podemos ver aquí, todas las transacciones, con bitcoin, que se mueva, sobre la red, principal, de bitcoin, que corra, este proceso, durante el inicio, de la máquina, cuando ustedes, prendan su equipo, aquí pueden adicionar, billeteras, crear una nueva wallet, conectar con su, billetera, de hardware, tipo, tresor, tipo, ledger nano, y, pueden importar, billeteras, digamos, usted, extravió su equipo, pero tiene los datos, importa aquí, su wallet, también, para recuperar la wallet, lo puede hacer acá, este proceso, es el que les, eh, invito a que, si están interesados, puedo mostrarles, el detalle, del paso a paso, de cómo crear una wallet, porque esta, como les digo, es la wallet definitiva, es donde podemos, tener ese almacén, de valor, de manera segura, es como la bóveda, en nuestra, en nuestra casa, donde podemos almacenar, tranquilamente, el oro, la plata, etcétera, entonces, aquí obviamente, vamos a almacenar, nuestro bitcoin, de manera 100%, segura, entonces, si es, si es importante, que, se haga el proceso bien, se tenga control, de cómo restaurar, o importar, o restaurar, nuestra wallet, y, para eso, pues hay que, conocer muy bien, el proceso, y hacerlo, desde, desde cero, aquí podemos recibir, enviar, matricular, las, billeteras, o las wallets, aquí podemos ver, que el protocolo Thor, como está, eh, habilitado, mírenlo acá, protocolo Thor, que esto es lo más importante, porque nos está garantizando, que estamos navegando, en una red, totalmente anónima, y protegida, esto es, lo que hace, segura, esta wallet, y, por, por favor, no deshabilitarlo, es obvio, que cuando navegamos, por Thor, es un poco más lento, en internet, no importa, para mí, realmente, es, es, minúsculo, la diferencia, cuando uno tiene, una buena conexión, de, de internet, es casi imperceptible, esa, esa latencia, o esa demora, entonces, bien vale la pena, activarlo, siempre, si esto está deshabilitado, su billetera, está en riesgo, entonces, no lo hagan, no se lo sugiero, y nada, entonces, con esto quiero terminar, estos tres simples, pasos, para, tener, nuestro bitcoin seguro, aquí entramos, en el blog, de noticias, donde podemos ver, todas las características, los riesgos asociados, cuando, una dirección, está, siendo usada, de manera incorrecta, o de manera insegura, esta información, es de mucho valor, no la ha visto, en ninguna parte, por eso, quise compartírselas, para que ustedes, pues, se eduquen, se informan, y se den cuenta, de todos los riesgos, a los que estamos expuestos, cuando entramos, en este mercado, recuerden, que, es muy importante, mantener nuestros, criptoactivos, de manera segura, también tenemos, un canal de ayuda, para los que tengan dudas, aquí está, que es el coin join, si, este es, un, un, un token colaborativo, para transacciones, entre múltiples puntos, usualmente, pero no necesario, consiste, en algunos estándares, de salida, denominados, para, ayudar, a los modos, que están trabajando, en la red, para mantener, la privacidad, estos coin joins, los vemos, en nuestra billetera, aquí, en, en, en este apartado, de configuración, aquí vemos, la red, de, la red principal, de bitcoin, la inscripción, p2p, el punto, y, gracias a esto, nosotros, podemos participar, en, en, la obtención, de estos coin joins, entonces, nada, esto es todo, lo que quería compartir, les me dejan saber, si hacemos un, paso a paso, y detallado, un video tutorial, de cómo instalar, esta wallet, de manera segura, cubriendo, todos estos aspectos, pero, como les digo, aquí en la página web, les dejo, toda la, en el video, en la descripción, del video, les dejo, todas las páginas web, para que ustedes puedan, informarse, capacitarse, y, entender, por qué esta, es la mejor wallet, que hasta el momento, he encontrado, totalmente anónima, que corre bajo el protocolo, Thor, que nos da la garantía, de, estar, aquí nos muestra, por qué por defecto, debemos dejar, Thor, habilitado, para garantizar, que nuestras transacciones, estén siendo encriptadas, anónimas, y no sean fácilmente, arrastrarles, a todos ustedes, gracias por su atención, gracias por las frases de aliento, nos vemos en la siguiente entrega, no olviden suscribirse, darle un like, activar las notificaciones, y, estar pendientes, las, los videos, porque, y del canal, las listas de reproducción, porque, YouTube, o su algoritmo de YouTube, no comparte, contenido cripto, entonces, no mantiene, las actualizaciones, no funcionan muy bien, entonces, para que ustedes, lo tengan presente, y de esta manera, pues puedan estar, más informados, a todos ustedes, un feliz día, nos vemos en la siguiente entrega, hasta la próxima.